...de enseñanza. Decíamos entonces que hay 11 docentes que van a recibir una distinción. ¡Dónde! ¡Dónde! ¿Sí? Miguel Juárez por su parte, entrega a Héctor Vindó. Trega, entrega a María Espérez Revolta. Alguien tiene... Gustavo Tapacena le entrega al vice-director Luis Torres las dos cosas para el Luisito Torres finalmente el vice-director Luis Torres entrega a Gustavo segundo ritmo a Gustavo Tapacena tiene un millón de 30 años muchas gracias esperen, esperen bien pasamos hace 33 años un grupo de padres hace 33 años un grupo de padres se reunía en la puerta de la actual escuela de educación técnica número 3 para reclamar que sus hijos contuvieran un banco ese año marcado venimiento de democracia no solamente ponía fin a una época oscura de nuestra sociedad sino también a los exámenes de ingresos a las escuelas técnicas con la presencia de color verde generada por las chapas traslucidas del techo y el gran silencio que me recibió el día que concluía a firmar en el único escritorio que había en la cementería mi designación para esta nueva escuela técnica un esfuerzo para lograr lo que hoy somos sin lugar a dudas a los destinatarios de esta ofensión los alumnos muchísimas gracias el número 26 el número 26 de 총 el número 36 b el número 26 el número 2